Bueno, un partido bastante difícil, en el segundo tiempo pensaron que se les podía llegar a escapar en algún momento. Sí, sí, viste, cuando teníamos el partido 3-1, se te ponen 3-2 y, obviamente, siempre pensaba en cuidar el resultado, creo que nos tiramos un poco atrás y jugamos a defender el resultado, creo que lo hicimos muy bien y nos llevamos tres puntos muy importantes. Gastón, ¿cuál fue tu primer partido en el Bucó? ¿Qué fue para vos, Juan González? No, la verdad, hermoso, hermoso, lo disfruté muchísimo, me encantó. ¡Nosotros! Jugar en un estadio como el Bucó, tradicional de la República Argentina, la verdad que me enorgullece. Se vienen muchos partidos, ¿cómo te venís? ¿Jugaste contra el Jepang de los 90, al gol de los 45, futbolísticamente y físicamente? ¿Cómo estás? Bien, 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 la verdad que estoy muy bien, llegué a un grupo que ya viene muy bien, así que esa es la idea, mantenernos competitivos en todas las competencias. Se sintió mucho el avance de Banfield en el segundo tiempo, vos lo viste en el primero desde el banco, pero ¿viste ese cambio rotundo de Banfield? Sí, creo que ellos después decididamente empezaron a lanzar a los dos puntas que entraron en el segundo tiempo y obviamente te vas tirando atrás vos porque vas a defender el resultado que ya lo teníamos, así que creo que fue un partido muy bueno nuestro, donde nos pudimos llevar los tres puntos siendo inteligentes. Me preguntan, en el estuario no se habla de posiciones ni nada, ¿no? ¿Por Cábala? ¿Qué estamos allá? No, silencio absoluto. ¿Paso, paso? Sí, no, no, recién empieza esto, es muy largo. Nosotros tratamos de ser competitivos, de exigirnos entre nosotros y creo que el equipo está muy bien, así que estamos contentos porque hay un gran plantel, hay recambio y estamos contentos.